Oh, oh, él lo va a suerte Si lo pillen por la calle, dice Si lo pillen por la disco, dice Si lo pillen por el área, dice Mama, 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 suelta Mama, déjame, 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 déjame You está revuelta You quiere que esté en la cintura completa You quiere que te bailes, you're a me la puerta Puta, puta Je pour la puta Que se le va, I'm going to Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taqui, 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 rumba